Lamentablemente no tenemos una tarifa de zona fría. Lamentablemente no tenemos una tarifa en la cual dé respuesta a la condición climática que tenemos en Bahía Blanca. Por eso venimos peleando, hemos participado de todas las audiencias públicas, lo hemos expresado también a través de varios proyectos en el Consejo Liberante. Le hemos pedido también al Intendente Municipal que gestione a favor de todos los usuarios de Bahía Blanca una tarifa especial y ahora cuando se empezó a regir el nuevo incremento en el servicio de gas a partir de este mes, en el mes de abril, lamentablemente el Gobierno Nacional volvió a darle la espalda a nuestro reclamo y no hizo caso al pedido de tarifa especial por zona fría. Precisamente nos planteamos una cuestión netamente objetiva. Si uno analiza la condición climática en la ciudad de Bahía Blanca, precisamente la condición climática deberíamos tener una tarifa similar a la que tienen los usuarios del sur del país. Y esto tiene que ver con una cuestión climática y objetiva. Es decir, si analizamos el servicio meteorológico vemos que tenemos temperaturas por debajo que otras localidades. Y si bien hemos conseguido una modificación en los umbrales de segmentación en lo que tiene que ver con las categorías, eso no refleja ningún tipo de respuesta al reclamo. Antes, si uno tenía un consumo anual hasta 600 metros cúbicos, tenía precisamente la categoría R1. Si superaba 601 hasta 900, R2. Y así se iba aumentando la categoría. Cuando hablamos de aumento de categoría, hablamos también de aumento del valor del metro cúbico. Lo que hizo este Gobierno fue darnos algunos metros cúbicos más para consumir. Por ejemplo, de 600 a... Pasó a 900 metros cúbicos. Y así se fue sumando de 100 a 200 metros cúbicos por categoría. Si uno se pregunta, ¿esa es la respuesta al reclamo nuestro de zona fría? No. Porque si uno presta atención en un usuario del sur del país, estos consumos precisamente exceden ampliamente los 1.700 metros cúbicos anuales, o en algunos casos, llega en el caso de Santa Cruz, hasta 4.200 metros cúbicos anuales. Ajá. ¿Y Bahía Blanca qué promedio tiene de consumo, Matías? ¿Se sabe? Una familia normal, una familia tipo, con un consumo normal precisamente. Estamos hablando de entre 1.700, 1.600 metros cúbicos anuales. Ese sería un consumo normal con una familia tipo. No obstante ello, por eso digo, de haberse establecido una tarifa con zona fría, se habría elevado el umbral para la categoría de R1 hasta un consumo de 1.700, como tiene por ejemplo la provincia de Neuquén. En algún sector de Neuquén, hasta 1.700.